La historia de los ángeles sanadores que presentamos en exclusiva en nuestro programa sigue dando que hablar. Luego de recoger el testimonio de decenas de creyentes que aseguran que son auténticos ángeles los que curan enfermedades, se desató la polémica. ¿Es verdad o todo un show de mentiras? Esta semana quisimos conocer más y recogimos la versión de nuevas personas que nos cuentan la experiencia dentro de los mismísimos salones de sanación. Testigos de primera mano de estas supuestas curaciones que nos cuentan qué ven, qué oyen y qué sienten. ¿Qué está pasando en medio de la oscuridad? ¿Es verdad que bajan ángeles del cielo a curar? La respuesta a estas preguntas y más en el siguiente reportaje de Cristian Bayro y Daniel Huarco. Bajan 3, ¿eh? Bajan 3. Yo sé que son 3 ángeles. ¿Qué te operaron a ti? De las rodillas. Venía a llevar un suporte a las rodillas. ¿Y te curaron? Sí, porque volví a mi ciclismo de montaña. Cientes humanos. ¿Cómo son? ¿Frías? ¿También? Suave, pero fíjate. Sí se escucha el aceteo cuando va. ¿Se escucha las voces de los ángeles? Es verdad. Usted escucha ahí que hay varios ángeles. Gente que sigue operada por estos ángeles. ¿Qué te operaron? ¿La columna? ¿La columna? ¿La columna? ¿Y cómo es tú el cerebro? Unos ángeles que no dejan de hacer noticia. Podría tratarse de una estafa, podría tratarse incluso, incluso se ha dejado entrever, se ha dejado entrever de versiones acá de posible tráfico de órganos. Este ciudadano llegó hasta las instalaciones de la fiscalía, con la finalidad de interponer la denuncia en contra de los denominados ángeles sanadores, puesto que le dieron medicina natural, la misma que a la fecha ha perjudicado su salud. La experiencia de mi hermana era diferente porque mi hermana había sentido que su cabeza le, sentía que le abrían la cabeza y lo operaban. ¿Le abrían la cabeza y lo operaban? Ella me dijo que sí, para pasar eso, sonaba. ¿Sonaba que el hueso del cráneo? Sí, sonaba. Estos tipos juegan con la fe de la gente. Los ángeles no anuncian su aparición y no cobran por dar vida. Todo es verdad y no es como lo han querido exponer ante las cámaras. Aquí solo importa tu fe. Se inició el debate. ¿Son estos integrantes de la iglesia familia Cosmovisión Andina de los Ángeles Custodios, guardianes de los verdaderos ángeles sanadores? ¿O todo es un buen montaje para sacarle dinero a la gente necesitada? Sin embargo, mientras usted está viendo esta tercera parte de los Ángeles Sanadores de Chiclayo, las personas se siguen curando. Baja el tren, baja el tren. Dice que son los ángeles. ¿Qué te operaron a ti? De la rodilla. Tenía llevado los sueltos a la rodilla. ¿Y te curaron? Sí, porque volvían a la montaña. David Guerrero es abogado, vive en Chachapoyas y es testigo de estos rituales donde confirma los extraños ruidos de aquella habitación oscura donde asegura haber sido curado por los ángeles. Es como si tratas de pasar de una dimensión a otra. Tratas entrar, o sea, y te cuesta entrar. Pero bajan tres, pues. Ellos se saludan en quechua. Pero también hablan en media aula en español. Y dime, ¿y se escucha el aleteo? Claro, se escucha el aleteo, pero es algo grande. ¿Has escuchado alguna vez el profesor al aleteo de un cóndor? El profesor al aleteo de un cóndor cuando lo quieren hacer otra parte o algo. No, no es algo pequeño, ¿qué pasa? Yo no tenía el temor por los jugadores. No toco el sonido, ¿no? Porque cuando cae en la mesa te echa algo grande. Te golpea fuerte. Algo pesado. Este valioso testimonio nos narra el porqué el cuarto oscuro. ¿Cuál es el argumento de estos hermanos para operar sin luz? Preste mucha atención. ¿Por qué hay seres de luz que supuestamente los ángeles son seres de luz? ¿Por qué oscuras? José Lito te hablaba que los ángeles no son como los pintas de la iglesia católica. O como los pintas que son hombres rubios, aleteados, ¿no? Como en un cuadro de Leonardo da Vinci. En realidad los ángeles tienen otras figuras. Que es una bola de fuego. Como una bola de fuego. Otro ángel que todo su cuerpo, incluso las alas, tienen ojos. Muchos ojos. Hay otro que tiene el cuerpo de un león y la cabeza de un águila. Pero que la pregunta era que si tú podrías acortar ver eso y que te estoy acorando, pues uno de los ángeles te podrían asustar. Gracias a Dios, gracias a los ángeles también que hacen milagros, ¿no? Se escucha la voz allá. ¿Y se escucha la voz de un ángel? Sí, se escucha. ¿Se escucha un aleteo? Sí, también. Luego de emitir nuestro informe que incluyó momentos de mucha tensión. ¿Sabí que el doctor está en el lugar de su equipaje? Sí. Y está prohibido. ¿Qué pasaría si tú pasaste ese cerco y te metemos un balazo? ¿Qué pasaría, hermano? Son muy temerosos, no sabemos de qué. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, ojalá alguien diga, sí, es verdadera, ellos me curaron mostrando pruebas y no así nomás. Hay innumerables personas que pueden afirmar que se curaron en Ayacucho, Amazonas, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Lima, Ica. Es fácil criticar siendo espectador, pero es gratificante ser testigos de un milagro. Lo que crees es lo que es. El obispo nos dijo que en principio Dios no cobra para sanar lo que ellos supuestamente sí hacen por versión de una persona acá de Chiclayo a la que tuvimos acceso a entrevistar. Las sanaciones y los milagros lo hacen a plena luz del día. En cambio acá se hacen horas de la noche, dicen que para mayor tranquilidad y para que la hora esté mucho mejor. Y nos dijo que por lo que él presume, por lo que él presume, podría tratarse de personas que se están aprovechando de la confianza, de la sencillez y la necesidad de sanación de algunas personas con estos males. Max Sandoval es director del diario La Verdad de Chiclayo. Los ángeles sanadores fueron noticia desde hace mucho tiempo, pero hasta el momento que al sexto día hizo suya esta información con imágenes nunca antes vistas de esta iglesia, este medio de comunicación tomó la aposta. Yo hablé ayer en la mañana con la doctora Ivonne Zárate, que es la fiscal de prevención del delito, y me decía que sí he tenido conocimiento y que hay personas que han sido tocadas en la cabeza, en la columna, que sí ha habido incisión, que tranquilamente y no estamos asegurando nada, podría tratarse de una estafa, podría tratarse incluso, incluso se ha dejado entrever, se ha dejado entrever de versiones acá de posible tráfico de órganos. Todavía no hay una versión exacta, precisa de una denunciante, no estamos asegurando nada. Hay una famosa folcloróloga, escritora, cusqueña, Alfonsina Barrio Nuevo, que escribió acerca de los apus, que son seres vivos, son entidades, son semidioses o casi dioses, que ejercen influencia en todo su entorno geográfico, protegiendo. Según el investigador en temas paranormales, doctor Anthony Choi, esta no sería más que una especie de copia de ritos incaicos relacionados a los dioses protectores y sanadores, los apus. Curiosamente, Cristian, hablan de un esquema muy parecido, que en las alturas del Cusco o de Apurima, por ejemplo, la gente, los pobladores, los campesinos, eran citados a una cabaña donde había un oficiante, un sacerdote andino, que lo dejaba totalmente en oscuras esa habitación, convocaba a los apus y escuchaba exactamente lo mismo, los aleteos, las garras en el piso, y ellos decían, ah, ha venido el apu en forma de gran cóndor, ¿no? Y entonces de esa manera curaba. Es prácticamente lo mismo que se está aplicando en estos grupos, que se hacen llamar, algunos le llaman, conocen como los papitos, otros como los ángeles sanadores y así por el estilo. En Lima, tuvimos la oportunidad de conversar cara a cara con este joven, quien junto a su madre y su padre, pasaron por esta, hasta el momento, casi inverosímil experiencia de curación. Tú mandas un mensaje y ellos te dan, digamos, el itinerario de visitas. Ah, sí, solamente a personas así allegadas, porque siempre van a ir, ¿no? Mira, por ejemplo, acá es un lugar cuando van a estar acá, ellos presentes, generalmente en Lima, ¿no? Su nombre es Efraín y no desea que su rostro sea reconocido por completo por temor a represalias de este grupo y lo entendemos. ¿Qué pasaría si tú pasaste ese cerco y te metemos un balado? Y en la operación tienes que comprar timolina, alcohol, algodón y el parche. Cuando te operan lo que hacen es agacharte en una mesa, en esa mesa, te agachan, te abren el polo y ahí nomás sientes una luz, un rasquido, y si es en el hígado, si es en el hígado, sientes un rasquido y es como si te arañara algo y te ponen el parche. Por la experiencia de mi hermana era diferente, porque mi hermana había sentido que su cabeza, sentía que le abrían la cabeza y lo operaban. ¿Le abrían la cabeza y lo operaban? Y como es reiterativo en este tipo de prácticas, el secretismo tiene que ser absoluto. Por lo que he podido ver, a ustedes casi lo han agredido en Chilayo, ¿no? O sea, si yo creo que si fuera algo de Dios, yo creo que les darían las facilidades para... Ah, y es más, está prohibido llevar cualquier celular ahí. Nadie puede entrar a ese lugar con celular. Eso es un requisito indispensable. Cuando tú haces cola te dicen cero celular, cero celular. Por eso no hay muchos registros. Así es, no hay muchos registros por eso. Como te dije, había unos registros de voces de algunos cultos que hacían ellos, pero lo han eliminado en internet. Hasta el momento, nadie de esta iglesia se ha pronunciado, ni mucho menos desean dar la cara. Nos siguen llegando testimonios de curación y quejas. Que la ayuda divina aún no llega, no solo en provincias, sino también en Lima. Estos ángeles sanadores tienen más preguntas que responder, que enfermedades que curar. Cristian Bairro preguntó a varias personas si cobraban. La respuesta era sí, sí cobran entre 15 y 35 soles según el caso. Uno, no es gratis, cobran entre 15 y 35 soles según el caso. Otro, como se escuchó acá, está prohibido que la gente lleve celulares. A Cristian Bairro lo amenazaron con meterle un balazo. Esto quiere decir que las personas estas que se comunican con ángeles andan armados. ¿Por qué esa violencia? ¿Por qué mandar matones? ¿Por qué a oscuras? ¿Será para guardar unos superamplificadores donde salen unos sonidos maravillosos? Ahora con esta era digital más aún y que la gente realmente cree que son alas, que hay una presencia sobrenatural en las alas. Están oscuras, están oscuras, solo oyen. Ahora, ¿cómo hacen para que no les duela cuando les abren? Porque un corte duele, les darán una agüita con unos poquitos de diazepanes ahí o habrá una especie de gas en el cuarto oscuro, por algo es oscuro. Y estos doctores que están ahí, porque definitivamente los que están ahí trabajando son doctores, bueno, trabajando es un decir, están de repente con una máscara para ellos no ceder ante el efecto somnífero de este gas. ¿Qué sé yo? Son cosas que yo me estoy imaginando que la gente también está hablando. Hay gente que habla a favor, muchísima, que sí, dicen que ha sido curado. Muy bien, muy bien, pero también hay la sospecha y han habido denuncias. Cristian Bayer se encontró con una de una persona que ha ido a denunciarlos porque se puso peor después de irse a operar donde está gente. ¿Qué está pasando? Es algo muy extraño. Son seres de luz, bolas de fuego, el fuego emana luz. Entonces, ¿por qué la oscuridad, por qué esta actitud no es gratis, cobran? En todo caso, sean ángeles o no, nosotros como población estamos en nuestro derecho de saber qué está pasando. Es mi derecho como peruano y el tuyo también de saber qué está pasando, qué le están haciendo a estas personas. La actitud pasiva de la policía hasta el día de hoy, no ha habido una redada ahí, no ha habido un fiscal que vaya a ver qué está pasando, el Ministerio de Educación no ha dicho nada. La actitud pasiva por parte del Estado no es tan sospechosa como estos ángeles, supuestos ángeles, sanadores. Vamos a ver, vamos a ver si ahora sí las autoridades hacen algo. Tras la pausa, desde Bolivia, polleras y sexo, un recorrido por la zona rosa del Alto, en La Paz, donde las mujeres venden sus cuerpos ataviadas en polleras y también Mix, Mix Jagger. Mix Jagger, señores, llegó a Lima y nosotros lo encontramos. No me cree, pues no se mueva de al sexto día, esto más en minutos. ¿Con tanta pollera, cómo hacen? ¿Te desatan todo? No, simplemente les pongo el condón, me echo y me lo levanto. ¿Levanta la pollera? Sí, no. Al sexto día llegó hasta la zona rosa de Bolivia. ¿Por qué crees que a los hombres les gustan tanto las cholitas? Porque ustedes tienen su jale. No sé, según ellos dicen que somos especiales, calentones. ¿Por qué te gustan las cholitas? No, es que les gusten, se dejan nomás hacer lo que a ellas les gusten. ¡Sacan la lengua! ¿No sabes quién soy yo? ¡Farfán, no, no! Hoy en el sexto día, Cachay estará más cestón que nunca. ¡Tócame que soy monstruosidad! Bueno, aquí les presentamos la maqueta de la embajada para recibir a los extraterrestres. Con ustedes, los raileanos. Un grupo religioso que asegura fueron los extraterrestres los que nos crearon. ¿Qué avión? Mira, un ovni. ¿Y usted cree en las coincidencias? Sepa la relación entre los raileanos y el famoso ovni de Miraflores. Misma hora, misma duración, mismo lugar, mismo día. Nosotros realizamos una conferencia de prensa. ¡Suscríbete al canal!